No hay montaña que no pueda mover No existe oscuridad que no pueda alongar No hay herida o dolor que no pueda sanar Siente el pecado del mundo sobre sus ojos Tu pecado también, mi amigo, Él lo llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará El pecado que a ti te agobia, Él lo llevará No hay un problema en tu hogar que Dios resuelva No hay un hijo de verde que Dios no te mueva No hay un cristiano caído que Dios no levante No hay familia perdida que Dios no rescate Si le llevo las cartas del mundo sobre sus ojos Tus cargas también, mi hermano, Él las llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Las cargas que a ti te agobia, Él las llevará Él las llevará Él las llevará Sonido de tu hogar Sonido de tu hogar Sí